Una familia de la ciudad de Edinburgh se encuentra profundamente agradecida después de haber obtenido la oportunidad de su vida. Hechos Valle conversó con un receptor de órganos y ahora invita cordialmente a todas las personas a convertirse en donantes. Vamos a conocer su historia. Él es Michael Lanaya de 17 años. Nació con un solo riñón, algo de lo que se enteró cuando apenas era un niño de kinder. Sufre de insuficiencia renal en etapa terminal. El principio fue un poco aterrador porque no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. En ese momento Michael y su familia tuvieron que adaptarse a la vida de una manera distinta. Básicamente eso se convirtió en una parte completa de mi vida. Todo. Y en los hospitales, la medicina. Ahora no puedo recordar cómo era pasar el día sin medicinas, sin médico. Hace apenas dos años entró en lo que se denomina fracaso renal completo. Cuando tenía 15 años, mi riñón dejó de funcionar por completo. Y eso fue muy aterrador. Sin embargo, no estaba realmente preocupado porque no me sentía diferente. Simplemente estaba realmente exhausto la mayoría de la parte del tiempo. Pero las cosas estaban a punto de cambiar después de una llamada que recibieron y que tanto esperaban. Lo desperté y le dije que había un riñón disponible, que teníamos que prepararnos. Él estaba incrédulo y me dijo, ¿sabes mamá? No hay absolutamente nada malo en este momento. Todo está bien. Aunque Michael y su familia desconocen quién fue el donador, quieren que el regalo que recibieron sea un ejemplo para que otros consideren convertirse en donantes de órganos. Según la Alianza para la Donación de Órganos de Texas, 17 personas fallecen en todo el país mientras esperan un trasplante. En el Condado Hidalgo, más del 40% de las personas con licencia de conducir son donadores registrados. En Cameron, más del 50%. Y en el Condado Star, así como en Willacy, aproximadamente el 30%. Es increíble cómo funciona todo. Cómo funciona el cuerpo, los órganos. Cómo lo necesitamos. Cómo puede salvar ocho vidas. Hay otro lado de estos niños que también están esperando estos órganos, que están luchando contra la depresión y la ansiedad. La espera, lo desconocido. Y es desgarrador para las familias. Para Margot Anaya, esta segunda oportunidad en la vida ha cambiado a su hijo. Verlo salir de esto ahora, dispuesto a salir, a intentarlo de nuevo, salir de su zona de confort. Pero lentamente se está convirtiendo en otra persona, una mucho más feliz y estamos agradecidos por eso. La donación de órganos salva vidas. Y para muestra, un botón. Conviértase y regístrese para ayudar a los demás. Así que si usted está interesado en convertirse en un donante, puede llamar al teléfono 956-630-0884.